En todas las circunstancias penalizadas que provocan discriminación y violencia y muerte a las mujeres, que necesitan recurrir a un aborto y además son pobres y entrampadas en actividades clandestinas e inseguras hasta morir. La categoría de ilegalidad total hace que las mujeres se realicen abortos en condiciones de alto riesgo y se mantenga la alarma para el sistema de salud. La mortalidad es de 20 de cada 10 mujeres mueren, producto de abortos inseguros que mantienen índices exagerados con respecto a otros países de la región. Como lo solicitar el Presidente de la República en su momento y en dos ocasiones, las mujeres se enfrentan a circunstancias en las que interrumpir un embarazo es cuestión de vida o muerte. Como cuando su vida está en riesgo, cuando el embarazo es producto de una violación e incesto. y cuando hay malformación del feto y incompatibilidad con la vida. La aplicación de políticas que respeten los derechos sexuales y reproductivos y que promuevan la salud sexual y la salud reproductiva de las dominicanas no se puede postergar en un país como el nuestro. En el que el 51% de cada mujer y el 71% de cada 100 hombres inician sus relaciones sexuales antes de los 18 años, entre el 20 y el 30% de los embarazos son en adolescentes y la mayoría son forzados con violencia. Una realidad que en estos dos últimos meses, por los casos repetidos de feminicidios en adolescentes, han perturbado al país. Han perturbado al país entero, lo cual debería generar preocupación en las autoridades. También debe generar alarma que educación, a pesar de que su presupuesto es el más alto de todas las carteras, solo en 9 de cada 100 escuelas, el sistema se implementó en el año, el programa de educación afectivo sexual. Y la mayoría de niños, niñas y adolescentes en nuestro país sigue iniciando sus relaciones sexuales sin sentido ni control. Por eso las organizaciones que firmamos demandamos que especialmente la Cámara de Diputados y Diputadas y el Congreso en general cumpla con lo que hizo el Poder Ejecutivo. Su deber democrático de velar por el cumplimiento de los derechos de las dominicanas, el aborto posible por las tres causales para no morir más dominicanas, organizaciones firmantes, coordinadora de mujeres del CIVAO, núcleo de apoyo a la mujer.